espero que te encuentres bien estimado amigo gracias por estar nuevamente aquí en esta oportunidad vamos a hablar sobre cuáles son las regiones y las provincias que entran en este nuevo toque de queda estricto como ha sido llamado por la premier tienes que saber que la cuarentena se ha terminado pero aún van a continuar ciertas restricciones e incluso ciertas actividades no se van a poder realizar así que vamos a conocer en primer lugar quiénes son estas regiones o provincias que entran en este nuevo toque de queda en primer lugar está el grupo de provincias que continúan en el nivel de alerta extremo y son las provincias de huaraz en ancash de huamanga en ayacucho de canchis en cusco de huancabelica y tallacaja en huancabelica la provincia de huánuco en huánuco la provincia de ica y chincha en ica la provincia de huancayo tarma chanchamayo satipo y chupaca en junín en lima están lima metropolitana el callao guaurá barranca guarochirí y guaral en loreto está la provincia de mainas en moquegua está la provincia de hilo en pasco la provincia de oxapampa en puno la provincia de puno y en tacna la provincia de tacna estas provincias continúan en el nivel de alerta extremo para estos lugares hay tres restricciones básicas no la primera es que los domingos hay inmovilización social obligatoria estricta es decir los domingos no se va a poder salir de las casas va a ser estricto lo ha mencionado la premier y también se ha implementado un toque de queda estricto también te estoy citando las palabras de la premier que va a iniciar a las nueve de la noche hasta las cuatro de la mañana también se ha indicado que el transporte interprovincial terrestre va a estar permitido pero con un aforo de 50 por ciento a 100 por ciento y esto va a ser regulado por el mtc ahora bien cuáles son las actividades que se van a poder realizar y cuáles no se van a poder realizar en estas provincias que están en nivel extremo casinos tragamonedas gimnasios cines y artes escénicas 0 por ciento es decir estas actividades no se van a poder realizar no van a poder abrir los comercios que se dedican a estas actividades se prohíben eventos masivos carnavales y fiestas costumbristas también se van a permitir tiendas en general como centros comerciales galerías conglomerados tiendas por departamentos un aforo máximo de 20 por ciento también se van a permitir tiendas de abastecimiento de productos básicos supermercados mercados bodegas farmacias con aforo limitado de 40 por ciento restaurantes y afines en zonas internas con ventilación también se van a permitir pero con un aforo del 30 por ciento restaurantes y afines también se van a permitir pero con un aforo del 30 por ciento al aire libre también se permite el delivery desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a domingo es decir que durante los domingos aunque hay inmovilización social obligatoria estricta si se permite el delivery los bancos y otras entidades financieras con un aforo de hasta 40 por ciento los templos y lugares de culto lamentablemente no se van a poder abrir un aforo del 0 por ciento bibliotecas museos monumentos arqueológicos centros culturales galerías jardines botánicos y zoológicos si se van a poder abrir pero con un aforo del 30 por ciento peluquerías spa barberías y otros afines si se van a poder abrir pero con un aforo máximo del 40 por ciento previa cita de enseñanza cultural en espacios abiertos con un aforo del 20 por ciento se prohíben las reuniones en espacios abiertos y cerrados actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre tampoco se va a permitir las playas 0 por ciento tampoco se va a permitir y el delivery de farmacias y bóticas si va a estar permitido las 24 horas entonces estas son las actividades que se van a poder realizar y las que no se van a poder realizar si estás en una provincia que se encuentra en nivel de alerta extremo recuerda que estas restricciones inician el primero de marzo hasta el 14 de marzo no antes que se cumpla la fecha se va a dar una nueva conferencia donde se va a indicar qué cosa ha cambiado ahora vamos al nivel de alerta muy alto en este caso hay algunas restricciones que son parecidas al caso anterior pero también tiene algunas diferencias en primer lugar quiénes son las regiones o los departamentos que pertenecen a esta categoría se encuentra en en loreto todo el departamento a excepción de la provincia de mainas que se encuentra en nivel extremo en amazonas toda la región en ancash todo el departamento a excepción de la provincia de guaraz en apurímac toda la región en arequipa todo el departamento en ayacucho todo el departamento a excepción de la provincia de huamanga en cusco todo el departamento a excepción de la provincia de que también se encuentra en nivel extremo, en Huancabelica está Castro, Virreina, Guaitará, Angaraes, Acobamba y Curcampa, en Huánuco está todo el departamento a excepción de la provincia de Huánuco, en Ica pertenece a este nivel de alerta muy alto, Nazca, Palpa y Pisco, en Junín está Junín, Yauli, Jauja y Concepción, en Moquegua está Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, en Pasco está Pasco y Daniel Alcides Carrión, en Puno, todo el departamento a excepción de la provincia de Puno que se encuentra en nivel extremo, en Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave, en Tumbes toda la región y en Lima, Cajatambo, Canta, Cañete, Ollón y Yaulos, estas provincias y regiones se encuentran en nivel de alerta muy alto, las restricciones para estos lugares es que los domingos no se puede salir con vehículo particular, también se impone el toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana y si va a estar permitido el transporte interprovincial terrestre con un aforo de 50 a 100%, siempre regulado por el MTC, en el caso de los casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas va a estar prohibido el aforo es del 0%, en el caso de artes escénicas en espacios abiertos si va a estar permitido con un aforo máximo del 30%, se prohíben los eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas, se van a abrir los centros comerciales, la galería, los conglomerados, las tiendas por departamento, también se van a abrir las tiendas de abastecimiento de productos básicos como supermercado, mercados, bodegas, farmacias, con aforo limitado, también se permiten no restaurantes al aire libre y restaurantes con zonas internas pero con ventanas que permiten la circulación del aire, están permitidos los bancos, los templos y lugares de culto también van a estar permitidos pero con un aforo del 20%, las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías, jardines botánicos y zoológicos también van a estar permitidos, las actividades de clubes y asociaciones deportivas de aire libre también van a estar permitidas, la enseñanza cultural en espacio abierto también va a estar permitido pero las playas van a estar cerradas. Por último entramos al nivel de alerta alto, aquí están si las regiones, aquí ya no se habla de provincias sino de regiones completas y están las regiones de Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Las únicas restricciones impuestas a estas regiones es que los domingos no hay vehículos particulares, también se establece un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y en este caso si hay transporte interprovincial libre, es decir aquí no hay ningún tipo de restricción en base al aforo y en este caso los casinos, tragamonedas, gimnasios, cine y artes escénicas si van a estar permitidos, artes escénicas en espacios abiertos también, los centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamento también con un aforo máximo del 40%, tiendas de abastecimiento de productos básicos como supermercados, mercados, bodegas, farmacias también se va a permitir, las playas van a estar abiertas en estos lugares, los restaurantes y afines que brindan servicio al aire libre o en zonas internas también se van a permitir, los bancos van a estar abiertos, los templos y lugares de culto van a estar abiertos con un aforo máximo del 30% y las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, jardines botánicos y zoológicos también se van a permitir y las actividades de clubes y asociaciones deportivas también se van a permitir. Entonces, estimado amigo, quería dejarte cuáles son las listas de las regiones y las provincias según el nivel de alerta que se encuentran y cuál es el tipo de restricción que se le va a imponer a cada uno de estos lugares. Recuerda que estas nuevas medidas comienzan a regir a partir del primero de marzo hasta el 14 de marzo. Se acabó la cuarentena, ahora se ha impuesto un toque de queda que es de 9 a 4 de la mañana para aquellos lugares que se encuentran en nivel de alerta alto. Espero que esta información haya sido útil para ti, si es que ha sido así, por favor dale un like a este video, déjanos tus comentarios qué es lo que opinas de estas medidas impuestas por el gobierno, suscríbete a este canal, recuerda activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un nuevo video y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.